De Torquesa Olímpico de Huancayo Para nuestro amigo Henry Henry Huacause Para todas nuestras amistades Para las chicas solteritas Para Betty, Antonia y Nancy Vamos, vamos solteritas Que bailen, que bailen Todos a bailar Y para la casada A bailar, a gozar Jennifer Rojas Las hermosas canciones, buenas noches Muy buenas noches a todos, a cada uno de ustedes Vamos a cantar esta linda canción Vamos, Olímpicos Engreídos Olímpicos de Huancayo ¡Ahora! La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Esta contracada Cancelada Y me va a dar La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Esta contracada Cancelada Y me va a dar No te preocupes amor Si a mí en tu mano Tú vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel De llorar Impocritamente Deseando a unos y a otros Que me amaste Si tú nunca me has querido Con mucho cariño Para nuestros amigos Y la gente que me va a acompañar Cuando yo muera Cuando yo muera Son cortaditos Amigos Si tú nunca me has querido No te preocupes amor Si a mí en tu mano No vienes a verme ¿Para qué vas a tener? ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel De llorar Impocritamente Deseando a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Paraje de marzo En el cielo Presente Presente Si no perdiste el corazón Y así se doce Independencia Ahora Ayer hablé Con el guardián del cementerio Para que cuide mi papá Entre compás y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé Con el guardián del cementerio Para que cuide mi papá Entre compás y canciones Hemos cerrado el compromiso Así La urgencia Y a gozar Los aplausos Las palmitas Fuerte, fuerte Para Ángel Marcial Allá en el cielo De parte de todas sus amistades De toda la gente maravillosa Para Betty Antonia Y para Nancy Vamos, vamos chicas Gozando arriba de esa alegría Disfrutando de nuestra música Nuestros éxitos Para Pipi Y para Chucho Y para Lala Para Pipi, Chuchu Ya fue Julio No caigas Y Chuchu Chuchu, Lala Ya gozada, gozada Bailar todos Me hace daño el corazón Al esa perpetua Nunca, nunca fuiste sincero Perú Me estás causando un gran dolor Me quieres sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Me hace daño el corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sin Perú Me estás causando un gran dolor Me quieres sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Y lo cantamos todos fuerte Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día pasa, todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día pasa, todo el daño que haces tú Para Ángel Marcial allá en el cielo Para todas sus amistades La Policía Nacional del Perú Le saludo para la señora Nancy Soto Con mucho cariño Su esposa Me hace daño el corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me quieres sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón Muy malo, malo tu corazón Un día pasa, todo el daño que haces tú Muy malo, malo tu corazón Un día pasa, todo el daño que haces tú Y juro que nunca volveré a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para siempre también llorar Si era mejor que me va a bailar Y juro que nunca volveré a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para siempre también llorar Si era mejor que me va a bailar Osito Producciones La mano con olímpico Seguantallo Ángel Marcial en el cielo Los aplausos, las palmitas Hasta el cielo con mucho cariño Y para su esposa La señora Nancy Nancy Soto Todos sus seres queridos Son la familia Que hoy está gozando ¿Dónde está la gente hermosa de Apurima? Arriba Apurima La gente hermosa de Acobamba Chicas hermosas, encantadoras Para la gente hermosa de Acobamba Con cariño Continuamos Dile a tu nuevo querer Que si dices en adiós No existe la palabra por Dios Dile a tu nuevo querer Y que en mi diccionario No existe la palabra por Dios Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si te he perdido No importa No importa Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si te he perdido No importa No importa Para Hilda Con cariño Dile a tu nuevo amor Dile a tu nuevo amor No existe la palabra por Dios Si me ha tocado sufrir Porque he perdido Porque he perdido tu amor Hilda a tu nuevo amor Mi corazón ya no te irá No importa Mi corazón ya no te irá Mi corazón ya no te irá No importa Mi corazón ya no te irá No importa No importa No importa No importa No importa No importa Soto Y a bailar Y a bailar Y a bailar todos Entre licor y licor No importa Mi corazón ya no te irá No importa Mi corazón ya no te irá No importa No importa You can't Y no hay el gusto de quererte tanto Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que me llegó, se van todas mis penas Y no hay el gusto de quererte tanto Y pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, Cholito, no será como tú quieras, paisanito Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, Cholito, no será como tú quieras, paisanito Arriba, arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Así! Rosito Producciones ¿Se cansaron? ¿Dónde está la gente que no se cansa? Arriba los brazos ¿Dónde están los hinchas de los Olímpicos de Huancayo? Arriba, arriba mi gente hermosa, Independencia La gente hermosa del ermitaño, gozando a la familia Soto Disfrutando de todas las canciones Para todos los diferentes pueblos del Perú A bailar y a romper el zapato Dale duro como el zapallo maduro Y a gozar a la gente Envidia, envidia, ¿me entiendes, envidia? Porque yo hago lo que tú no puedes Comendas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a mí no me importa Envidia, envidia, ¿me entiendes, envidia? Porque yo hago lo que tú no puedes Comendas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a mí no me importa Y yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro al costado, caminante frente No es un progreso para mi familia Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya Yo vivo el costado, caminante frente No es un progreso para mi familia Envidia, envidia, ¿me entiendes, envidia? Porque yo hago lo que tú no puedes Comendas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a mí no me importa Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro al costado, caminante frente No es un progreso para mi familia ¡Vamos, vamos! No hay que vivir, porque te pide amar el alma Todo uno vive a su manera Están ganando los varones ¿Quiénes están ganando? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres, arriba las mujeres ¿Qué dicen los varones? Aquí mandan los machos, los varones Los varones, Jennifer Están machos y ganamos las mujeres, ya lo estoy viendo Arriba las mujeres, toda la vida Arriba, arriba ¿Dónde están las mujeres más alerres? Arriba los brazos Arriba todas las mujeres La damita gozando con sorqueza Los engreídos olímpicos de Huancayo Los únicos, los verdaderos de Huachamiranda El cóndor de los Andes Y continuamos a gozar ¿Cuánto te habría querido? Para abandonar a mi linda casa ¿Cuánto te habría amado? Para abandonar a mi santa madre ¿Cuánto te habría querido? Para abandonar a mi linda casa ¿Cuánto te habría amado? Para abandonar a mi santa madre Muchas veces llorando cantaba Hoy la mañana no yo sentaba Vecinos y amigos decía Que no llores, chinita, no te amas Otra vez Muchas veces llorando cantaba Hoy la mañana no yo sentaba Y vecinos y amigos decía Que no llores, chinita, no te amas ¿Cuánto te habría querido? ¿Cuánto te habría querido? Para abandonar a mi linda casa ¿Cuánto te habría amado? Para abandonar a mi santa madre Muchas veces llorando cantaba Hoy la mañana no yo sentaba Y vecinos y amigos decía Que no llores, chinita, no te amas Muchas veces llorando cantaba Hoy la mañana no yo sentaba Vecinos y amigos decía Que no llores, chinita, no te amas Pregúntale al árbol que crece en tu puerta Pregúntale al árbol que crece en tu puerta Pregúntale al camino que llega a tu casa Los días tan tristes en que yo lloraba Con otra tú gozabas Pregúntale al árbol que crece en tu puerta Pregúntale al árbol que crece en tu puerta Pregúntale al árbol que crece en tu puerta Los días tan tristes en que yo lloraba Con otra tú gozabas Arriba el ahora sí, diez y arriba el ahora sí Salucha, salucha, salucha La palma, los aplausos Para Ángel Marcial Recordándolo siempre por parte de toda la familia